Soy como el viento que corre alrededor de este mundo Ande entre muchos placeres, ande entre muchos placeres Pero no es suyo ninguno Soy como el pájaro en jaula Preso y hundido en tu amor Y aunque la jaula sea de oro Y aunque la jaula sea de oro No deja de ser prisión Háblenme montes y valles Grítenme piedras del campo Cuando habían visto en la vida Querer como estoy queriendo Llorar como estoy llorando Morir como estoy muriendo A veces me siento un sol Y el mundo me importa nada Luego despierto y me río Luego despierto y me río Soy mucho menos que nada En fin, soy en este mundo Como la fluma en el aire Sin rumbo voy por la vida Sin rumbo voy por la vida Y de eso tú eres culpable Háblenme montes y valles Háblenme montes y valles Grítenme piedras del campo Cuando habían visto en la vida Querer como estoy queriendo Llorar como estoy llorando Morir como estoy muriendo Anillo de bodas Que puse en tu mano Anillo que es símbolo de nuestro amor Que unió para siempre Y por toda la vida A nuestras dos almas Delante de Dios Hoy vive sufriendo No más por mi culpa Perdona lo injusto Que fui sin querer Creyendo que solo Con mucho cariño Podía darte todo Maldita mi fe Anillo de compromiso Cadena de nuestro amor Anillo de compromiso Anillo de compromiso Que la suerte quiso Que uniera a los dos Soy pobre, muy pobre Y tú ya lo has visto Te he dado miseria Te he dado miseria Te he dado dolor Y yo que yo te quiero Que vale el cariño Si no puedo hacerte feliz Con amor Con amor Si algún día recuerdas Al pobre que sueña Que lucha y se arrastra Por querer vivir Jamás lo malditas Jamás lo malditas Que al fin fue un mendigo Que quiso elevarse Por llegar a ti Nací norteño Hasta el tope Me gusta decir verdades Soy piedra que no se aliza Por más que talles y talles Soy terco como una muda ¿A dónde vas? Que no te halle En tu casa no me quieres Porque me vivo cantando Me dicen que soy mariachi Y que no tengo pa' cuando Mercarte el traje de novia Que el tiempo te estoy quitando No soy monedita de oro Pa' caerle bien a todos Así nací y así soy Si no me quieren Ni modo El cielo tengo por techo No más el sol por cobija Dos brazos pa' mantenerte Y un corazón pa' tu vida Ve, corre y dile a tus padres A ver quién da Más por su hija Ay, corazón bandolero Relincha ya cuanto quieras Por esa potranca fina Que amansarás cuando quieras Tú y yo no tenemos prisa Ay, nos quedan Ay, nos quedan Cuando pueda No soy monedita de oro Pa' caerle bien a todos Así nací y así soy Si no me quieren Ni modo No soy monedita de oro Es la potعة de oro que te creía el rey de todo el mundo y tú que nunca fuiste capaz de perdonar y cruel y despiadado de todo te reías hoy imploras cariño aunque sea por piedad ¿a dónde está tu orgullo? ¿a dónde está el coraje? porque hoy que estás vencido bendigas caridad ya ves que no es lo mismo amar que ser amado hoy que estás acabado que lástima me da maldito corazón me alegro que ahora que llores y te humille ante ese gran amor la vida es la ruleta en que apostamos todos que a ti te había tocado no más la de ganar pero hoy tu buena suerte la espalda te ha volteado fallaste corazón no vuelvas a apostar mientras haya vida en este mundo mientras Dios nos dé la luz del día mientras hay amor en esta vida te amaré te amaré vida mía 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 Mientras haya la última esperanza Y haya ser que goce esa alegría Mientras haya música en mi alma Te amaré, vida mía Mientras pueda respirar el aire Mientras corra sangre por mis venas Mientras mi cerebro tenga vida Te amaré, vida mía Arrieros somos Y en el camino andamos Y cada quien tendrá su merecido Ya lo verás Que al fin de tu camino Renegarás hasta de haber nacido Si todo el mundo salimos de la nada Y ya la nada Por Dios que volveremos Me río del mundo Que al fin y él es eterno Por esta vida No más, no más pasamos Tú me pediste amor Y yo te quise Tú me pediste mi vida y te la di Si al fin de cuentas Si al fin de cuentas te vas Vos anda, vete Que la tristeza te lleve igual que a mí Arrieros somos Y en el camino andamos Quise escribir en el aire Quise escribir en el aire Tu nombre Tu nombre No más tu nombre Tu nombre Pero aire y agua gritaron Te ha de doler hasta el alma Que pase el tiempo y lo voy Con las estrellas del cielo Forme una gran rosa de oro Ya termino con mi vida La ingrata no me ha dejado Para llorar mi tristeza Ni un poquitito de llanto Que poco bajo en el mundo Que poco bajo en el mundo No me ha dejado Desde que no estás conmigo Mi vida Vivita linda No hay sol No hay sol ni luna que alumbre La oscuridad de la noche Que tu dejaste en mi vida Que tu dejaste en mi vida Con las estrellas del cielo Forme una gran rosa de oro Ya termino con mi vida La ingrata no me ha dejado Para llorar mi tristeza Ni un poquitito de llanto Ay, qué suerte tan negra Y tirana es la mía Al haberte encontrado A mi paso una vez Tan feliz y contento Que sin ti vivía Cuando yo ni siquiera En tu nombre soñé Que destino fatal Me persigue y me guía Que encamina a mi alma Donde hay el dolor Si al amarte consigo Tan solo agonía Yo maldigo la vida Y maldigo el amor Yo no sé Yo no sé qué misterio Se encierra en tu vida Que jamás he podido Tu amor comprender Si ya tengo la fe Si ya tengo la fe Y la esperanza perdida Y la esperanza perdida Aunque digas mil veces ¿Qué me has de creer? ¿Qué me has de creer? ¿Para qué me creí en tus miradas de fuego? ¿Para qué me creí en tus besos de amor? Si en tus labios me diste el veneno malero Y el fulgor de tus ojos Y el fulgor de tus ojos Quemó mi ilusión Tiempo aquí Tan aleje de mi primavera Cuando ni una tristeza A mi dicha turbó Tantos años pasados Cuál dulce quimera Sin ningún desengaño Mi vida pasó Hasta que una mañana fatal De mi vida El destino te enviara Mi suerte a turbar Pero al verte sentí Que tu imagen querida Ya jamás de mi mente Se había de borrar Soy como el viento que corre Alrededor de este mundo Ande entre muchos placeres Ande entre muchos placeres Pero no es suyo ninguno Soy como el pájaro en jaula Preso y hundido en tu amor Y aunque la jaula sea de oro Y aunque la jaula sea de oro No deja de ser prisión Háblenme montes y valles Grítenme piedras del campo Cuando habían visto en la vida Querer como estoy queriendo Llorar como estoy llorando Morir como estoy muriendo Morir como estoy muriendo A veces me siento un sol Y el mundo me importa nada Luego despierto y me río Luego despierto y me río Luego despierto y me río Soy mucho menos que nada En fin, soy en este mundo Como la fluma en el aire Sin rumbo voy por la vida Sin rumbo voy por la vida Sin rumbo voy por la vida Y de eso tú eres culpable Háblenme montes y valles, grítenme piedras del campo Cuando habían visto en la vida, querer como estoy queriendo Llorar como estoy llorando, morir como estoy muriendo Llorar como estoy llorando, morir como estoy llorando Anillo de bodas que puse en tu mano Anillo que es símbolo de nuestro amor Que unió para siempre y por toda la vida A nuestras dos almas delante de Dios Hoy vive sufriendo, no más por mi culpa Perdona lo injusto que fui sin querer Creyendo que solo con mucho cariño Podía darte todo, maldita mi fe Anillo de compromiso Cadena de nuestro amor Anillo de compromiso Que la suerte quiso que uniera los dos Soy pobre, muy pobre Y tú ya lo has visto Te he dado miseria, te he dado dolor Y aunque yo te quiero Que vale el cariño Si no puedo hacerte feliz con amor Si algún día recuerdas al pobre que sueña Que lucha y se arrastra por querer vivir Jamás lo malditas Que al fin fue un mendigo Que quiso elevarse por llegar a ti Nací norteño hasta el tope Me gusta decir verdades Soy piedra que no se aliza Por más que talles y talles Soy terco como una muda ¿A dónde vas? Que no te halle En tu casa no me quieres Porque me vivo cantando Me dicen que soy mariachi Y que no tengo pa' cuándo Mercarte el traje de novia Que el tiempo te estoy quitando No soy monedita de oro Pa' caerle bien a todos Así nací y así soy Si no me quieren ni modo El cielo tengo por techo No más el sol por cobija Dos brazos pa' mantenerte Y un corazón pa' tu vida Ve, corre y dile a tus padres A ver quién da Más por su hija Ay corazón bandolero Ay corazón bandolero Relincha ya cuanto quieras Por esa potranca fina Que amanzarás Que amanzarás cuando quieras Tú y yo no tenemos prisa Ay nos quedran Ay nos quedran Cuando pueda No soy monedita de oro Pa' caerle bien a todos Así nací y así soy Si no me quieren ni modo No soy monedita de oro que te creía el rey de todo el mundo y tú que nunca fuiste capaz de perdonar y cruel y despiadado de todo te reías hoy imploras cariño aunque sea por piedad ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? porque hoy que estás vencido bendigas caridad ya ves que no es lo mismo amar que ser amado hoy que estás acabado qué lástima me da maldito corazón me alegro que ahora que llores y te humille ante ese gran amor la vida es la ruleta en que apostamos todos que a ti te había tocado no más la de ganar pero hoy tu buena suerte la espalda te ha volteado fallaste corazón no vuelvas a apostar Mientras haya vida en este mundo Mientras Dios nos dé la luz del día Mientras haya amor en esta vida Te amaré vida mía Mientras haya pájaros que canten que serás lo que nadie en mi vida antes fue Al rayear la aurora en cada día Mientras den perfume en las gardenias Te amaré vida mía Y verás Y verás que serás lo que nadie en mi vida antes fue Porque tú para mí eres mi alma, mi amor y mi fe Te amaré vida mía Mientras haya la última esperanza Mientras haya la última esperanza Esa alegría Esa alegría Mientras haya música en mi alma Te amaré vida mía Mientras pueda respirar el aire Mientras corra sangre por mis venas Mientras Mientras mi cerebro tenga vida Mientras mi cerebro tenga vida Mientras mi cerebro tenga vida Te amaré vida mía Mientras mi cerebro tenga vida Te amaré vida mía Mientras mi cerebro tenga vida Mientras mi cerebro tenga vida Mientras mi cerebro tenga vida Arrieros somos, y en el camino andamos Y cada quien tendrá su merecido Ya lo verás, que al fin de tu camino Renegarás hasta de haber nacido Si todo el mundo salimos de la nada Y ya la nada, por Dios que volveremos Me río del mundo, que al fin y él es eterno Por esta vida, no más, no más pasamos Tú me pediste amor, y yo te quise Tú me pediste mi vida, y te la di Si al fin de cuentas te vas, vos anda, vete Que la tristeza te lleve igual que a mí Arrieros somos, y en el camino andamos Quise escribir en el aire Quise escribir en el agua Tu nombre, no más tu nombre Pero aire y agua gritaron Te ha de doler hasta el alma Que pase el tiempo y el amor Con las estrellas del cielo Forme una gran rosa de oro Ya termino con mi vida La ingrata no me ha dejado Para llorar mi tristeza Ni un poquitito de llanto Que poco bajo en el mundo Desde que no estás conmigo Desde que no estás conmigo Mi vida, vivita linda No hay sol ni luna No hay sol ni luna que alumbre La oscuridad de la noche Que tú dejaste en mi vida Con las estrellas del cielo Forme una gran rosa de oro Ya termino con mi vida La ingrata no me ha dejado Para llorar mi tristeza Ni un poquitito de llanto Ay, qué suerte tan negra Y tirana es la mía Al haberte encontrado A mi paso una vez Tan feliz y contento Que sin ti vivía Cuando yo ni siquiera En tu nombre soñé Qué destino fatal Me persigue y me guía Que encamina a mi alma Donde hay el dolor Si al amarte consigo Tan solo agonía Yo maldigo la vida Y maldigo el amor Yo no sé qué misterio Se encierra en tu vida Que jamás he podido Tu amor comprender Si ya tengo la fe Si ya tengo la fe Y la esperanza Si ya tengo la fe Perdida Aunque digas mil veces Que me has de querer ¿Para qué me creí en tus miradas ¿Para qué me creí en tus miradas de fuego? ¿Para qué me creí en tus besos de amor? Si en tus labios me diste El veneno malero Y el fulgor de tus ojos Quemó mi ilusión Tiempo aquí Tan alejil de mi primavera Cuando ni una tristeza A mi dicha turbó Tantos años pasados Cual dulce quimera Sin ningún desengaño Mi vida pasó Hasta que una mañana fatal De mi vida El destino te enviara Mi suerte a turbar Pero al verte sentí Que tu imagen querida Ya jamás de mi mente Se había de borrar Soy como el viento que corre Alrededor de este mundo Ande entre muchos placeres Ande entre muchos placeres Pero no es suyo ninguno Soy como el pájaro en jaula Preso y hundido en tu amor Y aunque la jaula sea de oro Y aunque la jaula sea de oro No deja de ser prisión Háblenme montes y valles Grítenme piedras del campo Cuando habían visto en la vida Querer como estoy queriendo Llorar como estoy llorando Morir como estoy muriendo A veces me siento un sol Y el mundo me importa nada Luego despierto y me río Luego despierto y me río Soy mucho menos que nada En fin, en fin, soy en este mundo Como la fluma en el aire Sin rumbo voy por la vida Sin rumbo voy por la vida Y de eso, en fin, en fin, soy en el aire Y de eso tú eres culpable Y de eso tú eres culpable Anillo de bodas Que puse en tu mano Anillo que es símbolo de nuestro amor Que unió para siempre Y por toda la vida A nuestras dos almas A nuestras dos almas Delante de Dios Hoy vive sufriendo No más por mi culpa Perdona lo injusto Perdona lo injusto Que fui sin querer Creyendo que solo Con mucho cariño Podía darte todo Maldita mi fe Maldita mi fe Anillo de compromiso Cadena de nuestro amor Anillo de compromiso Que la suerte quiso Que uniera los dos Soy pobre Soy pobre, muy pobre Y tú ya lo has visto Te he dado miseria Te he dado dolor Y ya que yo te quiero Que vale el cariño Si no puedo Hacerte feliz Con amor Si algún día recuerdas Al pobre que sueño Que lucha y se arrastra Por querer vivir Jamás lo maldigas Que al fin fue un mendigo Que quiso elevarse Por llegar a ti Nací norteño Norteño hasta el tope Me gusta decir verdades Soy piedra que no se aliza Por más que talles y talles Soy terco como una muda ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Que no te halle En tu casa no me quieres Porque me vivo cantando Me dicen que soy mariachi Y que no tengo pa' cuándo Mercarte el traje de novia Que el tiempo te estoy quitando No soy monedita de oro Pa' caerle bien a todos Así nací y así soy Si no me quieren Ni modo El cielo tengo por techo No más el sol por cobija Dos brazos pa' mantenerte Y un corazón pa' tu vida Ve, corre y dile a tus padres A ver quién da Más por su hija Ay, corazón bandolero Relincha ya cuanto quieras Por esa potranca fina Que amansarás cuando quieras Tú y yo no tenemos prisa Ay, nos quedrán cuando pueda No soy monedita de oro Pa' caerle bien a todos Así nací y así soy Si no me quieren Ni modo Y tú Que te creías El rey de todo el mundo Y tú que nunca fuiste Capaz de perdonar Y cruel y despiadado De todo te reías Hoy imploras, cariño Aunque sea por piedad ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? Porque hoy que estás vencido Bendigas caridad Ya ves que no es lo mismo Amar que ser amado Hoy que estás acabado Qué lástima me da Maldito corazón Me alegro Que ahora sufra Que llores y te humille Ante ese gran amor La vida es la ruleta En que apostamos todos Que a ti te había tocado Nomás la de ganar Pero hoy tu buena suerte La espalda te ha volteado Falleas de corazón Falleas de corazón No vuelvas a apostar Mientras haya vida en este mundo Mientras Dios nos dé la luz del día Mientras hay amor Mientras hay amor en esta vida Te amaré Vida mía Mientras haya pájaros que canten Al rayear la aurora en cada día Mientras de en perfume las gardenias Te amaré, vida mía Y verás que serás lo que nadie en mi vida antes fue Porque tú, para mí, eres mi alma, mi amor y mi fe Mientras haya la última esperanza Y haya ser que goce esa alegría Mientras haya música en mi alma Te amaré, vida mía Mientras pueda respirar el aire Mientras corra sangre por mis venas Mientras mi cerebro tenga vida Te amaré, vida mía Nací norteño hasta el tope Me gusta decir verdades Soy piedra que no se aliza Por más que talles y talles Soy terco como una mula ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Que no te halle En tu casa no me quieres Porque me vivo cantando Me dicen que soy mariachi Y que no tengo pa' cuándo Mercarte el traje de novia Que el tiempo te estoy quitando No soy monedita de oro Pa' caerle bien a todos Así nací y así soy Si no me quieren ni modo El cielo tengo por techo No más el sol por cobija Dos brazos pa' mantenerte Y un corazón pa' tu vida Ve corre y dile a tus padres A ver quién da Más por su hija Más por su hija Ay corazón bandolero Relincha ya cuanto quieras Por esa potranca fina Que amanzarás Que amanzarás cuando quieras Tú y yo no tenemos prisa Ay nos quedrán Cuando puedas No soy monedita de oro Pa' caerle bien a todos Así nací y así soy Si no me quieren ni modo Si no me quieren ni modo